...justamente desestabilizar ese sistema económico que tanto han hablado aquí y que puedo decirlo en cifras en estos momentos. El país necesita seguir avanzando, necesita consolidarse y para eso la clase política tiene que tener la madurez suficiente. Si no me ha resultado convincente, no ha creado convicción en mi voto, ese gabinete yo voto en contra. Y no es el escenario perfecto para decir que a todos les va a gustar. Algunos tienen una agenda estricta. Presidenta, lo que se ha dicho, entre otras cosas, son una serie de demandas que deben ser atendidas, claro que sí deben ser atendidas. Pero no bajo el efecto que si no me atiendes entonces no voto por ti. Y mire usted, ¿cuántas son estas propuestas? En el tema de la oposición abierta, contundente y ciertamente respaldada por casi una bancada completa. que no postule el señor Diego García Sallán para un cargo importante. El canciller se paró y dijo, vamos a poner en evaluación inmediatamente, atendiendo ese pedido. ¿Eso ha cambiado acaso el razonamiento de una, he precisado, perdón, me están interrumpiendo, me están interrumpiendo, no sé si, comencé con eso diciendo que nos debemos respeto y resulta que parece que eso no han escuchado. Presidenta, pero como si fuera poco, como si fuera poco, como si fuera poco, eso no cambia en nada. Ha habido un petitorio también de otra bancada, porque estoy hablando de bancada, yo no estoy refiriendo a los acuerdos que se han hecho acá. Diciendo que el tema de los independientes debería ser revisado. Y esto, la Premier dijo, que yo voy a respetar la decisión del soberano. Eso es una, es un compromiso, no solamente a los 130 parlamentarios que deben estar expresados en este Parlamento, sino al país. Es un compromiso empeñado. Bueno, se ha pedido que el señor Mayorga deje el gabinete, por los cuestionamientos aquí planteados. Se ha pedido que la Ministra Midori deje el cargo, que el Ministro Castilla deje el cargo, que se hable del sueldo mínimo, que se hable respecto a la Comisión Investigadora de los Cornejos Linc, como si eso pasara por el tema del gabinete. Tiempo adicional. Es decir, hay tantos pedidos que naturalmente tienen que ser abordados, pero en la instancia y en el orden que corresponde. Por eso, Presidenta, seguramente el país quiere exhortar a su Parlamento como institución para pedirnos definiciones. Gestos políticos han habido de parte de la Premier, quien ha encausado un diálogo abierto, constante y permanente, que no será, esto no cerró, esto será una reunión permanente, se los ha dicho a cada uno de las bancadas que ha visitado. De tal manera que nuestras credenciales democráticas, de tal manera que nuestra vocación de servicio al país tiene que estar expresada en la misma y no el doble discurso que muchas veces se plantea en este recinto parlamentario. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señores congresistas. Hemos culminado ya con la ronda de todos los oradores. Señores congresistas, se ha planteado, se han presentado... Dos cuestiones previas. La primera, planteada por el congresista Johnny Lescano, para que la cuestión de confianza se vote el lunes próximo. Y la segunda, planteada por el congresista Mariano Portugal, para que sea la presidencia quien determine fecha y día de la votación. Vamos a votar, señores congresistas, la primera cuestión previa, que es la... Por el orden que se ha planteado. Se va a proceder... Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lescano, para que la cuestión de confianza se vote el lunes próximo. Marcar asistencia para proceder a votar. Bien, de esta manera, pues como lo ha anunciado la Presidenta del Congreso, Ana María Solorza, ¿no? Congresista Johnny Lescano. Presidenta, para no votar dos cuestiones previas, y creo que es voluntad mayoritaria del Parlamento Nacional que esto se pueda decidir la próxima semana. Con el consentimiento del congresista Portugal, planteamos que se unifique una sola a la cuestión previa, y usted pueda determinar la fecha y hora, a efecto de que pueda haber la votación del voto de confianza al gabinete de la señora Ministra Ana Jara. De tal manera que ya no votamos las dos mociones, sino una sola, y yo reformulo mi posición para que usted decida, Presidenta, a partir del día lunes, a efecto de tener el tiempo suficiente cuando votar esta determinación importante para el país de parte del Congreso Nacional. Gracias. Se está hiriendo la cuestión previa. Ok, congresista Lescano. Congresista Bogatá, me pido el uso de la palabra. Sí, si estamos todavía a tiempo, yo quisiera plantear, incorporar a la cuestión previa, que se pida la autorización al pleno para convocar a la citación el día que corresponda y que distine la Presidenta del Congreso, como establece el reglamento. El reglamento establece que la Presidencia es la que emite las convocatorias. Se está diciendo que sea la próxima semana, como está planteando el congresista, una sola. Se levanta la sesión y usted convoca cuando tiene que convocar. Se votan las cuestiones previas planteadas, no la cuestión que la Presidencia determine. Las que han planteado por los congresistas. Congresista José Gutiérrez. Sí, Presidenta, lo que quisiéramos es que se entienda que la cuestión previa es para suspender la sesión de hoy, o sea, que hoy día no se vote. Pero no podemos nosotros ponerle camisa de fuerza a la Presidencia en qué momento va a tener que convocar. Entonces, eso con claridad, Presidenta. Queda aclarado, señores congresistas, entonces, por acuerdo y anuencia de ambas propuestas, del congresista Johnny Lescano y con la anuencia del congresista Mariano Portugal, entonces, se va a votar solamente una cuestión previa. Para que la votación de la cuestión de confianza se postergue para la próxima semana, en la fecha que la Presidencia del Congreso determine. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Marquen asistencia, congresistas. Bien, de esta manera, pues, ha quedado aclarado, entonces, la cuestión previa que se va a someter a votación, esta se ha unificado a dos pedidos que hicieron los parlamentarios Johnny Lescano y el congresista Mariano Portugal, pues, para que se postergue la votación de la cuestión de confianza, ¿no?, para la próxima semana, toda vez que será quien decida, la presidenta del Congreso, quien decida, pues, la fecha y hora de esta nueva convocatoria a sesión plenaria para someter a votación. Debemos mencionar que han hablado alrededor de 31 parlamentarios. Democráticamente, el Congreso de la República, ¿no?, ha debatido el día de hoy, ha dado cada uno de los parlamentarios, pues, sus posiciones respecto a los pedidos, demandas que ya habían hecho, recordemos, el jueves pasado, la madrugada del jueves pasado, pues, tras la presentación del gabinete presidido por la ministra y congresista Ana Jara. Debemos mencionar que, entonces, ahora registran su asistencia los parlamentarios para luego, pues, proceder a la votación de esta cuestión previa que definirá, finalmente, para cuándo, si es que se posterga o no la votación de la cuestión de confianza que pide, pues, el gabinete Jara. Fueron, democráticamente, 31 los parlamentarios que tomaron el uso de la palabra y, como hemos visto, pues, de lo que es la bancada de gobierno ha defendido, obviamente, el gabinete. Sin embargo, el congresista Josué también ha expresado, ¿no?, de que se van a atender las demandas, en todo caso, y que recordó que la ministra Jara, pues, tomó nota de algunos pedidos de los parlamentarios y que se espera, pues, que estos sean resueltos, ¿no? Otros parlamentarios han continuado demandando, pues, la renuncia o el retiro del gabinete del ministro de Energía y Minas, así como de la ministra de Salud y del ministro Castilla. Todos han dado, pues, su posición al respecto, ¿no? Entonces, se espera, pues, que el pleno del Congreso, dependiendo de la votación de ahora, se reúna nuevamente para dar un voto de confianza al gabinete. Sí. Sea breve, congresista, por favor. Escucha. El saludo al Instituto de Estudios Peruanos por su 50 aniversario. El IEP ha cumplido 50 años de creación. Este onomástico tiene un significado profundo para nuestro país, pues, se trata de una de las instituciones que más ha contribuido a la reflexión sobre la promesa de la vida política peruana. Cuando Vallejo expresó la inmensidad de las cosas que faltaba hacer por el Perú, no pudo imaginar, o quizás sí, que algunos años después, un grupo de peruanos y extranjeros comprometidos en palabras de Basadre con la promesa de la vida peruana, fundarían el 7 de febrero de 1964 un espacio institucional independiente para el estudio del Perú desde las ciencias sociales. Desde su fundación, por el IEP, han pasado intelectuales comprometidos con la realidad nacional y con la investigación, tales como José María Arguedas, Augusto Salazar Bondi, José Matosmar, María Rostoroski, Carlos Iván de Gregori, Francisco Verdera, entre otros. Su ámbito de investigación se fue expandiendo progresivamente, comenzando por la relativa a la realidad peruana, la problemática latinoamericana, hasta constituirse en un centro de fermentación de ideas y promoción del debate que orienta la opinión pública e influye en las políticas de Estado respecto de los temas relevantes para nuestro país. En ese sentido, hoy el IEP es uno de los importantes Tintan de América... Culmina, congresista. ...al punto que forma desde el 2009 parte de esa Tintan Iniciativa, Iniciativa Mundial. Esta nueva dimensión de sus contribuciones le permite valerse de las nuevas tecnologías de la información para presentar los resultados de sus investigaciones. Es un honor y un deber saludar al Instituto de Estudios Peruanos por estos fructíferos 50 años de vida institucional, tiempo que le ha servido para contribuir a esa ardua pero necesaria tarea de parafraseando a María T.I. peruanizar al Perú. Gracias, señora Presidenta. Ok, congresista. Se va a proceder, señores congresistas, a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 110 congresistas presentes al voto. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Gracias. 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 Aprovechamos para saludar al congresista Juan Castañino, que está el día de hoy cumpliendo años. Está en nomástico. Feliz cumpleaños, congresista. Congresista Guaire, congresista Salazar, por favor, marquen su votación. Se va a proceder, señores congresistas, a declarar el cierre de la votación. Señores congresistas, votación cerrada. Han votado a favor 75, señores congresistas, 30 votos en contra, una abstención. La cuestión previa ha sido aprobada. La cuestión previa, señores congresistas, ha sido aprobada. Se suspende la sención. Gracias. 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 Gracias.